Separemos residuos. En el contenedor verde podes tirar los restos de comida y servilletas. En el azul van hojas, diarios, revistas, papel afiche y cartulines. El contenedor amarillo es para todo tipo de envases, de plástico, vidrio y metal, vacías y sin tapa. En la ULAR hay 40 estaciones de residuos. Entre todas y todos podemos hacerlo. Tomate cuidado la ULAR. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!